lindo día amigos aquí estamos listos para cocinar tenemos esta florcita de isote hoy vamos a preparar una rica sopita de pollo así que bienvenidos amigos y gracias por estar aquí recordarles que dejen su like si les gusta este vídeo vean aquí tengo la flor de isote está yo ya la compré así de granada o despenicada le llamamos aquí así individual porque la flor sota es bien grande se las voy a mostrar en una foto por ahí y por aquí les muestro los demás ingredientes vamos a usar estas piecitas de pollo muslo y pierna yo ya lo tengo así sin su pellejito y le he quitado la mayoría de grasa y aquí tengo las verduritas el elote amarillo que ustedes saben que me encanta ayote zanahoria ajo cebolla cilantro hierbabuena tomate chile verde ajo en polvo pimienta vamos a usar sal también agua y un poquito de aceite para poner a saltear nuestro pollito lo primero que vamos a hacer es poner a sazonar nuestras piecitas de pollo con pimienta y ajo molido que tenemos por ahí bueno lo voy a cambiar de recipiente porque ya ven que éste tiene unos orificios por ahí por aquí me sale una alita también y se la vamos a poner esto le vamos a agregar un poquito de pimienta lo estamos sazonando y aquí tengo a hito y lo vamos a mezclar bien aquí ya tengo la olla y le voy a agregar un poquito de aceite poquito una gotita nada más y miren aquí tenemos como las piecitas están un poco grasositas por eso le puse poquito porque no deja freírlo así que se nos selle que quede un poquito doradito de la parte de encima pero no tostado esto lo voy a dejar a fuego lento mientras separo los demás ingredientes bueno bueno mientras se nos está sellando el pollito vamos a pelar y a machacar el ajito yo se lo pongo machacado pero hay personas que prefieren así picadito ahí al gusto del cliente picamos chile verde esto no lo voy a hacer en un corte específico sino que así y siempre revisando cómo va el pollito que no se nos vaya a quemar ni que nos quede bien tostado esta es una cebolla pequeña la vamos a echar completa y así en pedazos un poco grandecitos el tomate sí ese lo vamos a picar finamente vean cómo está esto y hoy sí ya es de voltearlo lo he tenido a fuego medio bajo cuando vemos que está selladito por ambos lados vamos a agregar los que hemos picado el ajito tomate cebolla chile verde lo vamos a dejar aquí por menos de dos minutos y luego le vamos a agregar agua el ayote lo partiremos así en en pequeñas partes miren así al igual con la zanahoria y el elote vean cómo va esto aquí le vamos a agregar sal y hoy sí le ponemos el agua y 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 vea así va quedando la sopita y aquí le subimos el fuego porque queremos que se nos ponga a hervor lo que nos faltaba de picar el cilantro este lo vamos a dejar así bien picadito y se lo vamos a agregar ya cuando nos falten unos 5 minutos para servir al igual que la flor de isote la vamos a limpiar de por último ya que esta también es bien fácil de cocción entonces se la vamos a agregar 5 minutos antes de antes de servir y 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 florcita de isote miren esta este yo la compré así ya en gajitos y solo le vamos a quitar esa parte esos estos cabalitos lo que le vamos a quitar fíjense que esto también tiende a tener un poquito de amargo es la parte verdecita que se le nota ahí pero a mí me gusta hay personas que se la ponen hay personas que no se la ponen a mí me encanta solo voy a quitar es esta cosita blanca que les digo y así lo vamos a poner esto que están así en capullitos lo voy a poner así completo también estas pequeñas partecitas blancas que les muestro se supone que ahí guarda eso amargo pero no estoy segura a mí no me crean y si es así o no lo ve déjenme en sus comentarios miren aquí siempre pendiente de la sopita a esto le damos de hervor unos 20 minutos vea si nos ha quedado nuestra florcita bueno les muestro esto ya huele rico miren les voy a enseñar las piernas que uno ahí puede ver así cuando se ven medias abiertas es cuando uno puede ver si la cabecilla ya está pero le falta un poquito aún no veo ahí me me falta vamos a dejar por cinco minutos más para ponerle la verdura ya que la verdura que tenemos de fácil opción lo que vamos a agregar es el elote ese si voy a ponerlo en este momento vean ahí tenemos lo vamos a poner ya y esto va esto dentro de cinco minutos y esto va esto dentro de cinco minutos y hoy sí listo vamos a agregar la zanahoria con nuestro ayote aquí le probamos el sazón como está este de sal como está de pimienta miren yo le agregué un poquito más de sal porque siento que necesita más esto nos está diciendo que ya está vamos a probar zanahoria y ayote y si ya está suave se lo voy a mostrar aquí y bueno la flor se la vamos a agregar porque les conté que te falsicocción verdad al igual que el cilantro pero ahorita les muestro cómo se ve ya está listo y hoy agregamos la flor de izote flor nacional del salvador para que para aquel que no sabía y hoy si 5 o 7 minutos lo máximo que le vamos a dar de hervor y lo vamos a pasar a servir que no se nos olvide el cilantro este va de último y hoy si listo a servir bueno amigos ya probé la sopita deliciosa miren bueno el fuego y primero vamos a sacar bueno lo voy a sacar primero sopita y luego vamos le voy a poner la verdura bueno amigos así ha quedado esta sopita miren se ve súper deliciosa buen provecho a todos gracias por estar aquí y no olviden dejar su like amigos con eso nos apoyan en nuestro canal así que vamos a probar y que Dios les bendiga y buen provecho bueno mis amigos a disfrutar esta sopa bendiciones a todos buen provecho y nos vemos buen provecho y nos vemos en un próximo vídeo vamos a ver qué tal está como yo les dije verdad que esta sopita y la flosita se nos hacía poquita miren vamos a dar una probadita vamos a dar una probadita aprovecho mmm rico vamos a aprovechar vamos a dar una probadita